Luisa Cáceres de Arizmendi, nació en Caracas el 25 de septiembre de 1799. Su padre le enseña a leer, escribir y la instruye en principios morales. Su padre y su hermano son muertos por los españoles. Esto obliga a Luisa a huir de Caracas en la recordada migración de Oriente. Una vez en Margarita, se casa con el coronel Arizmendi. Pero en 1815, los realistas toman Margarita y Luisa es hecha prisionera para que confiese el paradero de su esposo. Ante su negativa, es recluida en el Castillo Santa Rosa, donde a pesar de estar embarazada, es torturada y humillada, lo que ocasionará la pérdida de su bebé. Más tarde, y luego de pasar por varias cárceles, es enviada a Cádiz, pero la embarcación es asaltada y sus tripulantes abandonados en esa isla. Allí, en 1817, recibe el trato de asilada, pero se niega a firmar su lealtad a España. Un año después, regresa a Margarita y recupera su libertad. Allí, vivirá hasta su muerte, en 1866, rodeada de sus 12 hijos. En honor a su memoria, instituciones públicas y privadas llevan su nombre y desde 1876, se convierte en la primera mujer en ocupar un merecido lugar en el Panteón Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!